El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volvió después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro, diciéndoles, negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor. Señor, como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la onza y décenla al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de las diez onzas de oro que hay que hacer fructificar, tiene, según Lucas, una intención. Estaban cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a llegar en cualquier momento. Lo del tiempo concreto de la vuelta no tiene importancia. Lo que sí la tiene es que mientras lleguemos ese momento, el regreso del rey no parece inminente. Se trabaja, negociad mientras vuelvo. Tampoco es decisivo si con las diez monedas uno ha conseguido otras diez o solo cinco. Lo que no hay que hacer es guardarlas en un pañuelo, dejándolas improductivas. Esta palabra que escuchamos a veces es difícil, porque la parábola de las monedas está entremezclada con otra, la del pretendiente al trono, que no es bien visto por sus súbditos y luego se venga de sus enemigos. Es difícil deslindar las dos y tal vez aquí lo más conveniente será seguir aquello de las onzas que Dios nos ha encomendado y de las que tendremos que dar cuenta. Los talentos que cada uno de nosotros hemos recibido, vida, salud, inteligencia, dotes para el arte, para el deporte, para el servicio, todos tenemos algún don. Los hemos de trabajar porque somos administradores, no dueños. Es de esperar que el juez al final no nos tenga que tachar de empleado holgazán, que ha ido a lo fácil y nos ha hecho, sino que hemos hecho lo mejor con el talento recibido. El juez premiará sobre todo la buena voluntad, no tanto si hemos conseguido diez o cinco. Lo que no podemos hacer es aducir argumentos para tapar nuestra pereza. ¿Qué estamos haciendo de la fe, del bautismo, de la palabra, de la Eucaristía? ¿Qué fruto estamos sacando en honor de Dios y bien de la comunidad, de esa moneda de oro que es nuestra vida cristiana? Ojalá al final todos escuchemos la palabra de un juez sonriente. Muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bendecido miércoles para todos.